Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Alcatel 3D10. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y aquí más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última en este caso, y luego pulsamos aquí la primera opción acerca de la tablet y más abajo pulsamos varias veces esta información aquí, número de compilación y lo hacemos hasta que más abajo aparezca esta información, confirmamos con nuestro patrón de desbloqueo y como ves las opciones de desarrollador ya están activadas, ahora para verlas hay que salir de aquí, pulsamos entonces atrás una vez y más abajo podemos ver las opciones de desarrollador, son muchas, y bueno desde aquí también puedes desactivarlas en un clic, así. Mucho que haces por ver el vídeo, dejó un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.